Una vez más, que dicen presente, la Municipalidad de Pérez Celedón se sigue sumando como cada año en apoyo a la carrera Campo Traviesa al Cero Chiripó, que será cesado 25 de febrero. En esta ocasión, con el patrocinio en el tema de las camisetas que fueron presentadas durante la conferencia de prensa y además darán la alimentación. Lógicamente que el gobierno local tiene que estar presente, siempre tratamos de hacerlo, dar el mayor apoyo posible. Esto es un agradecimiento que le hace al Cantón de Pérez Celedón, porque lógicamente que este aporte es con los impuestos de los mismos municipios. Es un agradecimiento que le hace al Cantón, a la comunidad de San Gerardo, a la Asociación de Desarrollo, a todo ese grupo que hace 35 años comenzó a trabajar. La posibilidad de que nosotros fuéramos reconocidos internacionalmente, Pérez Celedón es un punto en el mapa mundial, gracias a esta carrera. De verdad que nos ilusiona muchísimo, hemos estado presentes siempre, si Dios lo permite, hay que seguir estando presentes. Yo creo que es demasiada la ilusión, son muchas veces las que uno ha derramado lágrimas cuando llegan los corredores y ver ese sacrificio y ese trabajo tan bello que hacen. Y la organización que meses atrás comienza a tocar puertas y lógicamente que la municipalidad es una obligación del gobierno local estar presente. Alrededor de 5 millones de colones es el aporte del municipio. Gracias por ver el video.